Carlos Calleja, el candidato a la presidencia por el partido Arena y la coalición PDC-PCN-IDS, bajo el nombre Alianza por un Nuevo País, dijo que es indignante la cantidad de dinero que el expresidente Elías Antonio Saca saqueó de los fondos del Estado y que si llegara a la presidencia no le va a temblar la mano contra todos los funcionarios que cometan corrupción dentro de su gobierno. Mira, realmente el caso Saca nos hace compartir la indignación que siente toda la población, realmente es asombroso cuando hablas de esas cantidades de dinero. Imaginémonos, imaginemos las obras, los hospitales, los medicamentos, las escuelas que se pudieran haber hecho con esa cantidad de dinero. Y eso nos compromete a nosotros a ser firmes en el combate a la corrupción. Y yo lo digo aquí a frente de todas estas cámaras, nuestra mano no va a temblar para proceder con toda la fuerza de la presidencia en contra de esos funcionarios que buscan robarse los fondos del pueblo salvadoreño. Porque no son dineros del Estado ni del gobierno, es dinero del pueblo salvadoreño. Y nosotros como funcionarios, y yo como presidente de la República, primero Dios, tendré una responsabilidad fiduciaria, se llama, para poder realmente gestionar de la mejor forma esos fondos y regresar al país obras y servicios que ellos merecen. Calleja habló de los perfiles que busca para los funcionarios que lo acompañarán en caso de ganar la presidencia del país. Realmente hacer un cambio, la corrupción es algo que es un cáncer en este país, estamos hartos todos los ciudadanos, y yo creo que tenemos que tomar medidas bajo una política de cero tolerancia, que incluye, por ejemplo, rodearnos de la mejor gente, gente honesta. La auditoría ciudadana es algo muy interesante e innovador que nunca se ha hecho. Todo político que quiere ser un funcionario de nuestro gobierno tiene que salirse de su partido político, de cualquier puesto. El tema de compensación va a ser totalmente transparente, no vamos a manejar temas de sobresueldos como se ha hecho en el pasado. Y hay que entender que también muchos de los problemas de corrupción nacen desde la presidencia de la República, en el Ejecutivo, y lo que es la partida secreta, o llamarlo como querás, ha sido realmente un nido para impunidad y corrupción, y hay que transparentar eso en su totalidad, menos una parte que se tiene que mantener por temas de seguridad.